Señor, abre mis labios Al Señor, al Dios grande Venid, adorémosle Al Señor, al Dios grande Venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Al Señor, al Dios grande Venid, adorémosle Porque el Señor ha sido un Dios grande Soberán de todos los dioses Tiene en su mano las himas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Al Señor, al Dios grande Venid, adorémosle Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño El rebaño que Él guió El rebaño que Él guió Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezquéis el corazón Como el Meribó Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi colera Que no entraron en mi descanso Al Señor, al Señor, al Señor Venid, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era de principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén La Iglesia de podemos Amén Vídeos Amén Mi hermano Y a mí Или Doña Andal Amén 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 Mi amor Andal Amén la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos ubica. Y sacaremos con gozo de la gloria de la vida, las almas de otro rey, la fuerza que necesita. Entonces proclamaremos cantarle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Le agradezco a la tierra, ángelos, sus varillas, el grande rey del pueblo, el Dios que nos sostiene y la vida. Amén. 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 No viváis hermanos en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra Me adelanta la aurora pidiendo auxilio Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra De la mano de nuestros enemigos Bendito sea el Señor, Dios de Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Escucha mi voz, la fuerza de salvación En la casa de Juan y su suelo Señor, gloria al Padre y al Espíritu Santo Escucha mi voz, Jesús, los reyes Es la salvación que nos llena de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos han Gloria al Padre y al Espíritu Santo Escucha mi voz, Señor, gloria al Padre y al Espíritu Santo Escucha mi voz, Señor, gloria al Espíritu Santo Andalucía con tu amor Amén La gloria al Padre y al Espíritu Santo Escucha mi voz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Dios le dice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios le dice a su pueblo con la paz. ¡Aleluya! 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 ¡ El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y venderemos a él. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!ancedo El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí. Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce, y añadió. ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo. ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gracias. 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 Hermanos, hermanas. En el santo evangelio que hemos estado escuchando en estos días, podríamos decir que surge el tema de los malos entendidos o de no querer entender. En días pasados hemos escuchado como el grupo de los fariseos se niega a entender lo que Jesús propone. Por eso Jesús aclara perfectamente esto a sus discípulos en este trayecto de la barca, previniéndoles. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces, refiriéndose a dos fundamentos de esa sociedad de su tiempo, donde estaba la sed del poder en la religión y en el gobierno. Y previene a los discípulos de no embotar su mente y no hacer caso a sus palabras. Hermanos, ¿qué actualidad tienen estas palabras de Cristo en nuestros días? ¿Cuántas voces sí escuchamos o estamos perfectamente sintonizados para intentar entender? Llámese un gobernante, llámese un movimiento político o económico, llámese realidades de este mundo y sobre eso estamos perfectamente atentos. Y procuramos comprender y que no tengamos malos entendidos en nuestra mente o en nuestro corazón. Sin embargo, cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos pregunta, ¿tienes tu mente embotada con esa levadura de los fariseos y de Herodes? ¿Qué le podríamos contestar a Jesucristo nuestro Salvador? Señor, sí, en efecto, preocupadísimo estoy de escuchar los nuevos Mesías de nuestro tiempo, las nuevas realidades o paradigmas, las mismas contradicciones en las finanzas y en la economía, en la macro realidad de globalización? Eso sí lo entiendo, Señor. Señor, pero tu palabra, quizás tendríamos que ser lo suficientemente sinceros para decir, no te he hecho caso. Tenemos el corazón endurecido. Nuestros ojos, nuestros oídos, pareciera que no se intonizan con la frecuencia, con este canal, con esta manera de llegar del reino de Dios. Y es el drama de nuestra cultura. Un corazón endurecido, que sí tiene ojos, oídos, pero que están sordos precisamente a la palabra. Cuántas acciones portentosas Dios ha obrado en nuestra vida y lo hace a cada día que despertamos, dándonos la salud, la vida, la libertad, la capacidad de decidir. No queremos entender la riqueza de la misericordia de nuestro Padre Dios y su bondad para esta creación que nos rodea. No nos vaya a pasar lo que se mencionaba en la primera lectura de esa realidad cruenta, donde ya toda esa primera humanidad fue borrada por el diluvio, por su incapacidad de entender y dialogar con Dios. Las causas, ahí están. ¿Por qué estamos embotados? ¿Por qué escuchamos otras voces, mas no la voz por excelencia que deberíamos oír en nuestro corazón? A los discípulos, como a muchos contemporáneos del tiempo de nuestro Señor, esperaban un Mesías, un Mesías santo, o quizás sacerdote, quizás para algunos un Mesías subversivo, guerrillero contra los romanos, un Mesías docto en la ley, un Mesías juez, o quizás un Mesías profeta. Sin embargo, no llegaron a captar la profundidad del mesianismo de Jesús, que es el siervo sufriente. Y esto es precisamente lo que los discípulos no entendían. Y sin esto, pues indudablemente, que aunque haya habido la multiplicación de los panes, cesar la tormenta en el mar, expulsar demonios, curar enfermos, devolver el habla a los mudos, sin este contexto del mesianismo del siervo sufriente, no podríamos llegar a entender a Cristo el Señor. Isaías en el Antiguo Testamento, nos lo describe con una crudeza muy grande, y estamos por meditarlo ya durante la cuaresma y la Pascua. Es el siervo sufriente que carga sobre sí toda la indominia, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, y lo transforma. Y siembra amor donde no lo hay, y perdón donde existe odio, y va transformando una nueva creación a partir de su ofrenda de siervo sufriente, a quien todos arrojan, lo ven feo, lo escupen, le gritan, y él en silencio lo recibe todo y lo transforma en el misterio de Dios. Ahí es, hermanos, la clave para comprender la profundidad de Jesús y lo que debe ser Cristo el Señor en nuestras vidas. Este siervo sufriente que va tomando todo aquello que es carga, peso, dolor, soledad, tristeza, depresión en nuestras vidas, y no sólo lo asume, sino lo transforma y nuestras oscuridades las ilumina. A esta profundidad de comprender a Jesús es precisamente su Madre María Santísima que lo comprendió. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Y es María Santísima que desde 1531 llegó a nuestras tierras de América aquí en el Tepeyac a traernos todo aquello que guardaba en el corazón, a entregarnos aquel que es su mirada compasiva, su amor personal, su salvación persona, su auxilio persona, a Cristo el Señor. Que empezó transformando dos culturas que parecían despedazarse y formó una nueva realidad de civilización donde su Hijo Jesucristo está en la profundidad de todas nuestras raíces. A ello debemos nosotros volver a la profundidad de la reflexión y decir cuánto ha sido el amor infinito de Dios para nosotros. Su misericordia para este pueblo y los pueblos de América. aquí ante la imagen milagrosa en la tilma de nuestro hermano San Juan Diego donde se refleja el amor persona Jesús mismo que llega le pedimos a ella señora niña nuestra morenita muéstranos verdaderamente a tu Hijo como Mesías sufriente háznoslo entender para que podamos empezar verdaderamente sí a transformar tantas cosas en nuestras personas en nuestras familias en nuestra patria que así sea dirijamos hermanos hermanas, nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondemos a cada petición. Padre, escúchanos. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros amigos y nuestros enemigos y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Padre, escúchanos. Por la familia Molina Cázares, por su salud, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, siempre fiel a tu amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que quizás no escuches. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, escúchanos. Oh, rico, tente y creador, esta hostia inmaculada, y el cáliz de salvación, recibe Padre Santo, oh, rico, tente y creador, esta hostia inmaculada, y el cáliz de salvación, presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón, para vivos y difuntos, sea solo de salvación. Oh, rico, tente y creador, esta hostia inmaculada, y el cáliz de salvación, pues a ti nos presentamos, con humilde corazón, sea este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Recibe Padre Santo, oh, rico, tente y creador, esta hostia inmaculada, y el cáliz de salvación, presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón, para vivos y difuntos, sea solo de salvación, Recibe Padre Santo, oh, rico, tente y creador, esta hostia inmaculada, y el cáliz de salvación, pues a ti nos presentamos, con humilde corazón, y el cáliz de salvación, sea este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Recibe Padre Santo, oh, rico, tente y creador, esta hostia inmaculada, y el cáliz de salvación, Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, Nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, y la tierra de tu gloria. ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana el cielo! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, y lo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredada junto con tus elegidos, María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautratuazzi, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu Salvador, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, a todo el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos, renovados con este sacramento que da vida, te rogamos Señor que nos concedas, Vivir para ti en justicia y santidad A ejemplo y por intercesión de San José El varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios A la realización de tus grandes misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes De manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos Que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos Que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, María y los santos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Amén ¡Gracias!